No sé cómo continúe la campaña y necesito subir mis armas de nivel, bueno, mi armadura. Es que si sale una escena y traigo estos harapos azules, se va a ver muy feo en el video, ¿verdad? A ver, ¿a dónde se supone que vamos? ¡Ah, hay que seguir con la campaña, Alicio! O sea, obviamente lo estoy haciendo el mismo día que salió, pero es muy probable que este video salga hasta después, hasta mucho después. El punto es que todavía no voy por Stasis y que todavía no paso la campaña. Y aparte también les di tiempo para que ustedes hagan la campaña y no haya spoilers, porque pues no está chido que te hagan spoilers, ¿verdad? Pero está bonito. ¡Eh, ¿a dónde voy? ¿A dónde, demonio? ¿Dónde habrá minotauros? ¿Dónde habrá minotauros? Caras de caca. Bueno, a ver, aquí está la primera zona que tenemos que capturar, ¿verdad? Es que quiero hacerlo. ¡Oh, la madre! ¡Ay, un Guillermo! ¿O qué? Un Guibermo, un Guiberno. ¡Ay, no! Un Guillermo cuántico. ¡Ay, me caí hasta acá, güey! A ver, no te suicides, no te suicides, no te suicides. No, esa no es la respuesta, esa no es la respuesta. ¡No, no, no, no! ¡Ole, perro! ¡Yay! ¡A ver! Muy bien. Es que ni siquiera sé si lo voy a poder hacer heroico, güey. Están fortesitos, güey, estos vatos. ¿Qué es eso? ¡Ah, hay un dispositivo de rastreo! Muy bien. ¿Será cuando maten a esos güeyes, a los Guillermos, o no? A ver, Guillermo. ¡Te la pelas, Guillermo! ¡Ah, no te la pelaste, Guillermo! ¡Ahí está! ¡Toma! Se les va a quedar el nombre de los Guillermos a estas cosas, verdad. Todo porque al Maba no se le ocurre algo más original, güey. ¡No, esa no es la respuesta! ¡No lo hagas! ¡Uy, güey! Le iba a dar un melee a ese güey. ¡Toma! Muy bien. Muy bonito. Y más amiguito. ¡Oh, yeah! ¡Eh, no! No me hagas esto, Bungie, por favor. ¡Oh, Neptuno! Bueno, hay que sacar el colibrín. El vehículo, güey. Ya no es colibrí, ya es vehículo. Es que Sparrow se escuchaba bonito, güey. Pero colibrí se escucha bien, pues sí. ¿Qué es esto? ¡Ya tú sabes, papu! ¡Ya tú sabes! ¡Claro que pues ya se acabó la grieta y no ha salido nadie! Eh, son de nivel más alto, güey. A ver si no me parten la jetungui. ¿Qué se te ofrece, papacito? Eh, no te creas, amiguita. No te creas. ¡Oh! Sabía que iba a salir ese meco ahí. Pues en este vato está muy meco. Güey, vamos a ayudarlo, güey. Gracias, señor azulito. Es el mejor. No, es más. Es que no sé qué. Ah, pues hay que darle a la computadora. ¡Ay, ma vacío! Sí, qué. Dos horas, güey. Dos horas. Allá ya no les di. Bueno, ahora vamos a usar esto. Muy bien. Comence lo grande. Sí, eh, mire. ¡Más! Espera, no recargues. ¡Más! ¡Ay, bien ese, güey! ¡Han o haduke, güey! ¡Han o kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. El oráculo está expuesto. ¡Ay, perdón! ¡Oh, no! ¿A quién? A ver, esto no es No tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ¿O sí? Me la pela ese sirviente No, no es cierto No sé si me la vaya a pelar, la verdad A ver, vamos a hacerle una granada A ver qué tanto daño le hacemos Eh, sí lo matamos fácil, rápido y sencillo ¡Ay, no es cierto! No es cierto, no es cierto Ay, ¿por qué hice mi super aquí? Hubiera puesto mi otro super La otra alborada es mejor ¡Qué padre está la bobina, maldita sea! ¿Por qué nadie la usa? Yo aquí usando la para los aguijones Soy Matrix Ay, aquí están estos bots Pobrecitos, ustedes ni siquiera Están en la misión Perdónenme Uy, no sé cuál es el cielo Todo está blanco, Bungie, ¿qué pedo? ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! Sale aquí ¡Ay, wey! ¡Ay, por qué estoy tan herido, wey! Ok A ver, haduquen Y ya me amó Muy bien Ok, hay que ir por la tecnócrata Hija de su fin Bueno, vamos a darle así A ver si no está muy difícil Yolo Esa es la que tiene una mochilota atrás Porque esa se veía bien genial Ya no podrá darle poder a sus seguidores Con la oscuridad Sobres, entonces hay que ir Pero Tal vez pueda usarte Tu raza es ideal Para utilizar como sujetos de prueba Ok Podría acceder si me lo pides de una manera más bonita Hagamos una prueba Iniciando el protocolo De defensa NIRSAI Ok Tírale perro Voy a tener que despertar mi poder Mi poder Saiyajin ¡Listos! ¡Vamos! Eso lo maté a dos güeyes ¿Qué onda? Ese es mi poder maldito Saiyajin ¡Qué vergüenza! Haré como que no vi eso No dispare perro Ya no dispare ¡Eso! Ya mamaste Ya mamaste ¡Oh perro! Traigo una escopeta Y traigo la mejor escopeta No seas bañado No, no, no Inquietante Vergonzoso Debo evitar que el abis lo vea Vergonzoso Bet your ass it is Hay que depurar los datos Depúrame esta ¿Saben qué es lo mejor del hechicero? Ser un hechicero ¡Ay! No es cierto No es cierto Sí es muy bueno hacer el hechicero ¡No! ¡Ah hola yeh! Íbamos pasando No te habíamos visto Es que eran escopeteros Pues nomás iban corriendo hacia adelante ¿Qué es esto? Ah, es donde se hacían los sexo Me está gustando mucho El ambiente de Europa De verdad está muy genial Mira aquí es donde Ustedes hacen sus preguntas Y nosotros decimos No, nos vale madres Y continuamos haciendo nuestro trabajo Continuamos conectando microprocesadores ¡Pelan! ¡Sigan saliendo perros! ¡Sigan! ¡Peren, peren, peren, peren! Muy bien ¡Peren, peren, peren, peren! Muy bien Pobrecito sirviente Está diciendo ¡Ese güey está haciendo spam! Muy bien Bueno, la vigilancia nocturna Viach Un arma que ya no va a servir Es más Te damos el hambre persistente ¡No! ¡Por favor, no! Oye, está muy grande Europa No me esperé que estuviera tan grande ¡Aaah! ¡Uy! Casi me doy una madre ¿Sabes qué? Si algo me ha enseñado Destiny Es que no importa Si vas corriendo con tu escopeta enfrente Todo puede salir bien Vamos a seguir Ahora vamos a usar la escopeta Porque está muy bonita ¿Sí? Es la coseta de ¿Qué es la coseta? Ah, bueno ¡Ay, son muchos! ¡Espérenme! Déjenme saco esta coseta Mira un huevo Un huevo de Exo Son los huevotes de Exo Miren el tamaño de esos huevos ¡Ay! ¿Aquí qué es? Oh my Ya, que se me subía una araña radiactiva ¡Hola! Los demás jamás llegaron hasta aquí Eres un caso aislado Una aberración Pero puedo responder por ti Ben, bitch Yo estoy listo para hacerlo todo Estoy listo para partirte la madre ¡Oh! Tengo que darle en la madre a ese cosado Muy bien Ahora sí, bitch ¿A dónde fuiste? ¡Oh, pobrecito! Cabezazo ¡Ah, rayo! ¡Cachetada! ¡Ay! No me vayas a tirar, cabrón Muy bien ¡Ay! ¡Qué bonito es ser hechicero, güey! Mira, por aquí tiene que ser ¡Wow! ¡Qué bonitos escenarios! ¡Uy! Es que no veo cuando avienta las cosas, hombre El vato Ok Mírale, perro Mira Ahí no sé qué aventó, güey Pero Supe que aventó algo Por eso no me dio el pato Ay, por acá no me puedo ir ¡Ay! ¿Aquí está este güey? No No, 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 no Ah, mira Se me puede ir por acá Ah, es que era De acá De este lado Bueno, a ver Hay que recargar armas Hay que recargar todo Y hay que darle la madre a ese güey Pero primero No No, 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 no Por favor, no Por favor, no Por favor, no ¡Vin! No, no, no Ay, no, no, no ¡No! Ay, pensé que me iba a ir de ahí No Ok, mira Nos fuimos de ahí Muy, muy, muy a tiempo ¿Dónde estás, biche? Ah, es que ahora son dos Bueno, a ver Hay que darle esa cosa también Lo bueno es que no tienen mucha salud Estas cosas Estas cosas A ver Ahora ¿Por dónde van a salir? Está allá el vato No, quítate de ahí Quítate de ahí Ay, es real ¿Cómo? Y es que hace mucho daño, güey Cuando te quitas lo descongelado ¿Qué onda? Van a terminar Rejando el daño Van a ver Bueno, hay que darle ese güey Es que, mira Si no tuviera esta cosa No sé si Me hubiera ido de ahí Ay, güey No, 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 no Hijo de tu madre Ay, no Es que te digo Ay, güey No, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No Me voy a morir ahí No, vámonos A ver si ahora sí le hacemos más daño Bueno Se nota un poquito más de daño La verdad Ay, es real que me dio ahí Oh Ay, güey Cómo duele con ese güey No manches Ok Y a esta de acá Perfecto Ahora sí, bitch No lo hagas No lo hagas No manches Yo pensé que era lo último Ya No sé si explote desde muy cerca Ah, mira Ya me amó ahora sí El pinche Tenemos un tiro con esta madre No, no, no No, 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 no Rápido, rápido, rápido Por favor, por favor, no Por favor, no Por favor, no Ay, güey No Güey, ¿de dónde me están disparando? Ay, pedazo de animales Tú ¿Por qué? Ay, es Stacy Dime que sí es Stacy Hijos de su Pink Flyer No Ay, qué bueno que estoy aquí En mi cosa esta No manches Bueno, a ver Qué bueno que estaba en mi grieta Si no, si me mataba el perro Bueno, a ver Oye, ya con mucho El vato este Muy bien Malnacido Toma Ay, güey Qué tenso estuvo eso No tiene ni idea De lo tenso que estuvo eso Pero se puso chido Se puso muy genial Ese jefe estuvo muy cabrón Praxis y Phylax están muertos Debemos Debemos vengarnos Paciente Pero debemos ser prudentes ¿Prudentes? ¿Prudentes? Mira lo que eso nos causó El enemigo aprovecha nuestra debilidad Ahora debemos actuar Estos guardianes tendrán la destrucción que tanto desean Oh, no manches Oye, si está medio loca Oye, si está medio loca, ¿verdad? Lo que me sorprende, ¿verdad? Es que todo esto lo pudieron hacer desde sus casas O sea, fue en medio de la pandemia Oye, qué bonitos robots Se ve que ya tienen más presupuestos a balas. Felicidades. Ok. Muy bien. No dejes que te lleve lejos de la luz. La ciudad te necesita. Yo te necesito. Por ahora, haz lo que tengas que hacer por la humanidad. Pero no olvides quién eres. Ya está, Zavala. Gracias. No manches. Nunca pensé que algo que dijera Zavala me fuera a llegar tan gacho. Dudes, no he ido al cosmódromo. No lo he visto. Entonces es la primera vez que visito el cosmódromo después de hace muchísimo tiempo. La estepa. La estepa. Ah, no, 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 no. Cáncela, 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 cáncela.